En el susurro de la brisa, y en el susurro de tu corazón, estoy presente. Soy el arquitecto de las estrellas, el creador de la aurora que ilumina tus días. Aquí estoy, hablándote en la calma de la confianza, guiándote a través de los vendavales de la vida. Quizás te preguntas, por qué la tormenta parece rugir con más fuerza, justo cuando crees que no puedes soportar más. En esos momentos, quiero que sepas que estoy contigo, sosteniéndote con manos amorosas que moldearon cada rincón del universo. Recuerda la historia de David y Goliat. David, un joven pastor sin armadura ni espada, enfrentó al gigante Goliat con sólo una onda y su fe en mí. La gente dudaba de sus posibilidades, pero David confió en que la victoria no dependía de la fuerza física, sino de la fuerza de la fe. En tu propia batalla, ¿puedes confiar en que las apariencias engañan? A veces, el camino más pequeño puede conducir a las mayores victorias. La fe, como la de David, es una piedra que derriba gigantes. Confía en mí, cuando te sientas desprovisto de recursos. En la historia del pan y los peces, cuando la multitud tenía hambre, y sólo había unos pocos panes y peces, ¿qué hice? Tomé lo poco que tenían y lo multipliqué. Así también lo haré contigo. A veces, lo que parece escaso, se convierte en abundancia cuando confías en que yo estoy a cargo. En tus días oscuros, recuerda a José, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Aunque pasó por tiempos difíciles, nunca perdió la confianza en mí. Eventualmente, se convirtió en gobernador de Egipto, y su familia fue restaurada. Así como José, tu sufrimiento no define tu destino, tu confianza en mí lo hace. Cuando el miedo amenaza con inundar tu corazón, recuerda las palabras de Isaías capítulo 41 versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Tu confianza no es en vano. Estoy obrando en cada detalle de tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Así como un tejedor crea una obra maestra desde hilos aparentemente caóticos, estoy entretejiendo cada experiencia, cada desafío, para formar el tapiz de tu vida. En los momentos de desesperación, cuando las sombras parecen envolverte, quiero que entiendas que tu confianza en mí, es como una luz que disipa la oscuridad. En los Salmos, encontrarás la historia de David, quien clamó, El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo capítulo 27 versículo 1. En tu confianza, hallarás la fuerza para enfrentar cualquier oscuridad. No temas las pruebas, porque en ellas descubrirás tu verdadera fortaleza. Puedes tomar ejemplo de Job, quien perdió sus posesiones, salud y seres queridos, pero mantuvo su confianza en mí. Al final, sus pérdidas se transformaron en ganancias, y su fe inquebrantable se convirtió en un faro de esperanza. La confianza no es ignorar las dificultades, sino mirar más allá de ellas. Reflexiona sobre la historia de Abraham. A pesar de su edad avanzada y la esterilidad de su esposa Sara, confió en que yo cumpliría mi promesa de hacerlo padre de una gran nación. Y así fue. Su confianza no se vio afectada por las circunstancias, sino que se fortaleció con cada desafío. En tu propio caminar, encontrarás momentos en los que todo parece perdido, pero tu confianza en mí, abrirá puertas que ni siquiera sabías que existían. Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6, aconseja, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconoce lo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Cuando enfrentes tiempos difíciles, mira al cielo nocturno y contempla las estrellas. Así como numeré cada una de ellas, también conozco cada uno de tus días. Confía en que cada desafío, cada lágrima, tiene un propósito en el tapiz de tu vida. La historia de Moisés, es una lección de confianza y obediencia. Aunque se enfrentó a faraones y cruzó el Mar Rojo, nunca estuvo solo. En tu propia travesía, confía en que, así como guía a mi pueblo a través del desierto, también te guiaré a ti. Tu confianza abrirá caminos, donde parece que no hay ninguno. Cuando te sientas agotado, recuerda las palabras de Isaías capítulo 40 versículo 31. Pero los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Tu confianza en mí, te dará alas para superar las alturas y resistencia para atravesar los valles más oscuros. En el crisol de la vida, la confianza es la llama que forja el carácter. Observa la historia de Pedro, quien, a pesar de sus dudas y temores, confió en mí lo suficiente como para caminar sobre las aguas. Aunque titubeó, mi mano lo sostuvo. De la misma manera, en tus propias aguas agitadas, tu confianza abrirá un camino hacia la firmeza. Tal vez te encuentres en el desierto, como los israelitas en su éxodo. Aunque la tierra prometida parece lejana, la confianza te guiará a través de la aridez. Así como proporcioné maná del cielo a mi pueblo, también proveeré para ti en tus momentos de necesidad. Confía en que ninguna sequedad es permanente. Reflexiona sobre la historia del hijo pródigo. Aunque se alejó y malgastó su herencia, su confianza en el amor de su padre lo llevó de regreso a casa. Incluso en tus errores, tu confianza en mí abrirá puertas de perdón y restauración. No temas volver a casa, mi amor siempre está esperando. La confianza es como un ancla en medio de la tormenta. La historia de la tormenta calmada, donde los discípulos temían por sus vidas en medio del mar embravecido, enseña que, incluso cuando las olas rugen, tu confianza en mí te mantendrá firme. No temas, porque estoy contigo en la barca de tu vida. Josué, al liderar a Israel en la conquista de Canaán, confió en mí incluso cuando enfrentaron murallas aparentemente impenetrables. Como en Jericó, tu confianza derribará las murallas que te impiden avanzar. No temas enfrentar los desafíos, porque soy contigo, como lo fui con Josué. En la historia de Ruth, una viuda extranjera que confió en mí en medio de la aflicción, encontrarás inspiración. Aunque comenzó con la pérdida y la desolación, su confianza la llevó a la plenitud y a formar parte de la genealogía de David. En tus propias pérdidas, confía en que estoy tejiendo un hermoso relato de redención. Proverbios capítulo 16 versículo 3 dice, Encomienda al Señor tus obras y tus proyectos se llevarán a cabo. Tu confianza en mí es como una semilla plantada en tierra fértil. Aunque el proceso de crecimiento pueda parecer lento, confía en que cada paso que das me acerca a cumplir mi propósito en tu vida. La confianza, no es sólo un acto, sino un estilo de vida. Mira a la hormiga, como se menciona en Proverbios capítulo 6 versículo 6, ve a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Confía en mí en cada paso, sabiendo que cada pequeño esfuerzo, contribuye al propósito más grande que tengo para ti. Cuando te sientas perdido en la oscuridad, recuerda la historia de Saulo, quien se convirtió en Pablo. A pesar de su pasado como perseguidor de cristianos, su encuentro en el camino a Damasco marcó el comienzo, de una transformación asombrosa. Tu confianza en mí puede traer una nueva luz incluso a los rincones más oscuros de tu vida. Considera también la historia de la mujer samaritana. A pesar de su pasado marcado por el dolor y el rechazo, su confianza en mí, la llevó a ser una mensajera de esperanza en su comunidad. Tu confianza puede transformar las cicatrices en testimonios de mi gracia. Tal vez te enfrentes a un gólgota personal, donde el peso de la cruz parece abrumador. No olvides que, en la historia de la crucifixión, lo que parecía ser el final fue sólo el comienzo de la mayor redención. Tu confianza en mí puede convertir tus cruces en resurrección y vida nueva. La historia de Ana, la madre de Samuel, es una lección sobre la confianza en medio de la aflicción. Aunque enfrentó la esterilidad y la burla de otros, mantuvo su confianza en mí. Finalmente, dio a luz a Samuel, quien se convirtió en un profeta destacado. Tu confianza en mí puede dar vida a lo que parece estéril. Los momentos de espera pueden ser difíciles, pero la historia de Zacarías e Isabel, muestra cómo la confianza en mí, puede superar las expectativas. Aunque parecía que la respuesta a sus oraciones tardaba en llegar, finalmente tuvieron a Juan el Bautista. Tu confianza puede dar a luz bendiciones inesperadas. En los momentos de prueba, recuerda la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque enfrentaron la ardiente prueba del horno, su confianza en mí, los mantuvo ilesos. Así como los acompañé en medio del fuego, estaré contigo en tus propias pruebas. Tu confianza no te abandonará en el fuego, sino que te conducirá a través de él. El relato de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, es un recordatorio de que la confianza puede traer sanidad. Aunque había sufrido durante años, su confianza la llevó a buscar mi toque. Confía en mí en tus momentos de dolor, y mi poder restaurador fluirá hacia ti. En la historia de la viuda que dio sus dos pequeñas monedas, aprendemos que la confianza en mí, no se mide por la cantidad, sino por el corazón. Aunque otros menospreciaban su ofrenda, yo la elogié. Tu confianza en mí, incluso en lo aparentemente insignificante, tiene un valor inmenso. La confianza, es el faro que guía a través de la niebla de la incertidumbre. No temas cuando el futuro parezca borroso, porque en tu confianza en mí encontrarás la claridad que necesitas. Recuerda las palabras de Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. En la trama de tu vida, la confianza, es el hilo que teje resistencia y fortaleza. Considera la historia de Esteban, quien, enfrentándose a la persecución y la muerte, confió en mí hasta el final. Su confianza no sólo lo sostuvo en el momento más difícil, sino que también inspiró a otros a seguirme. Reflexiona sobre la historia de Ruth y Noemí. Aunque atravesaron tiempos difíciles, la confianza de Ruth en su suegra y en mí, la llevó a la plenitud de la bendición. Tu confianza puede fortalecerte en las estaciones más desafiantes de tu vida. La confianza no es sólo una expresión de fe, sino un acto de valentía. Mira a Nehemias, quien, enfrentando la destrucción de Jerusalén, confió en mí y se levantó para reconstruir los muros. Tu confianza puede darte el coraje, para enfrentar los escombros en tu vida y reconstruir con propósito. La historia de María, la madre de Jesús, es un testimonio de la confianza en medio de la incertidumbre. Aunque no entendía completamente el plan, su respuesta fue, hágase en mí conforme a tu palabra. Tu confianza en mí puede llevarte a decirse incluso cuando el camino es desconocido. Considera también la historia de Eliseo y la viuda. Ante la escasez extrema, la confianza de la viuda en seguir las instrucciones de Eliseo, condujo a la provisión sobrenatural. Tu confianza en mí, puede abrir puertas que parecen cerradas y llevar a soluciones inesperadas. La confianza en mí, te permite enfrentar las tormentas sabiendo que yo estoy en el barco contigo. Como en la historia donde los discípulos temían por sus vidas en la tormenta, tu confianza puede despertarme de mi aparente sueño y traer la paz a tu situación. Reflexiona sobre la historia de Gedeón, quien, a pesar de sentirse débil e insignificante, confió en mí, y lideró la victoria sobre los marianitas. Tu confianza puede transformar tus debilidades en fortalezas y tus dudas en certezas. La historia de Jonás enseña que la confianza en mí, es una rendición total. Aunque Jonás intentó huir de mi llamado, su confianza en el fondo del océano lo llevó a cumplir su propósito. Tu confianza puede guiarte a través de los lugares oscuros hacia la luz de mi voluntad. La confianza en mí, no se basa en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de mi gracia en medio de ellas. La historia de Pablo y Silas, encarcelados pero cantando himnos de alabanza, muestra cómo la confianza puede convertir las pruebas, en plataformas para la manifestación de mi poder. Recuerda las palabras de Isaías capítulo 26 versículo 3, Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tu confianza en mí, es un refugio seguro, incluso en medio de la tormenta. La confianza en mí, revela la gracia que fluye como un río constante en tu vida. Mira la historia de María Magdalena, cuya confianza en mí la liberó de siete demonios. Tu confianza puede abrir las puertas de la liberación y la restauración, en las áreas más oscuras de tu ser. Piensa en la historia del paralítico que, confiando en la fe de sus amigos, fue sanado cuando lo bajaron por el techo hacia mi presencia. Tu confianza en mí, puede desencadenar milagros y abrir caminos donde parece que no hay salida. La mujer hemorroiza, que tocó el borde de mi manto con fe, experimentó sanidad instantánea. Tu confianza en mí, puede ser la llave que abre las puertas de la sanidad física, emocional y espiritual en tu vida. En la historia del buen samaritano, la confianza se manifiesta en la compasión y la bondad. Aunque otros pasaron de largo, el samaritano confió en que hacer el bien era el camino correcto. Tu confianza en mí, te guiará a amar y servir incluso en las circunstancias más difíciles. Reflexiona sobre la historia de Saqueo, quien confió en mí, y experimentó una transformación radical. Aunque era despreciado por muchos, mi gracia lo alcanzó. Tu confianza en mí, puede ser el catalizador de una transformación similar en tu propia vida. La historia del hijo pródigo, muestra cómo la confianza en el amor del padre, restaura y renueva. Aunque el hijo había desperdiciado su herencia, la confianza en el regreso lo reconcilió con el padre. Tu confianza en mí puede abrir la puerta a la restauración, sin importar cuán lejos hayas vagado. En el monte de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan confiaron en mí, y presenciaron mi gloria. Tu confianza en mí, te lleva a lugares donde puedes experimentar la plenitud de mi presencia y revelación. La confianza en mí, en medio de la escasez, se destaca en la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Aunque los recursos eran limitados, la confianza generó abundancia. Tu confianza en mí, puede transformar la falta en abundancia en tu vida. La historia de la mujer sirofenicia demuestra, que la confianza persistente en mí, trae respuestas a tus oraciones más allá de las expectativas. Aunque inicialmente parecía que no respondía, su confianza la llevó a la liberación de su hija. Tu confianza persistente puede mover mi corazón. Recuerda las palabras de 2 Corintios 12 9, y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu confianza en mí, incluso en tus momentos más débiles, permite que mi gracia fluya de manera más abundante en tu vida. La confianza en mí, te sostendrá en todas las estaciones de la vida, incluso cuando los vientos del cambio soplen fuerte. Puedes aprender de la historia de José, quien confió en mí, tanto en los días de pozo como en los días de palacio. Su confianza lo llevó desde la esclavitud, hasta el liderazgo. Tu confianza puede guiarte a través de las transiciones y cambios. La historia de Moisés, liderando a Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, ilustra cómo la confianza en mí, es esencial durante las travesías. Aunque enfrentaron desafíos y tiempos difíciles, su confianza los llevó a la tierra de bendición. Tu confianza te guiará a través de tus propios desiertos, hacia lugares de abundancia. En las estaciones de espera, como las que experimentó Abraham antes de tener un hijo, la confianza es clave. Aunque el tiempo parecía estar en su contra, Abraham confió en mí, y finalmente vio la promesa cumplida. Tu confianza en mí, te sostendrá mientras esperas en las estaciones aparentemente inactivas de tu vida. Recuerda a Daniel, en la temporada del cautiverio babilónico. A pesar de las circunstancias desafiantes, su confianza en mí, lo elevó a posiciones de influencia. Tu confianza puede transformar incluso las temporadas más difíciles en oportunidades para mostrar mi gloria. La historia de Jonás y la higuera que creció para darle sombra, es un recordatorio de que la confianza en mí, es esencial en las estaciones de corrección. Aunque inicialmente se enfadó por la muerte de la higuera, finalmente comprendió que mi plan era mayor. Tu confianza en mí, te llevará a aceptar incluso las estaciones difíciles con la seguridad, de que estoy obrando para tu bien. En las estaciones de abundancia, como las que experimentó el rey Salomón, la confianza en mí, es vital para mantener la perspectiva. Aunque tuvo riquezas y sabiduría sin igual, Salomón aprendió que la verdadera fuente de la felicidad está en confiar en mí. Tu confianza te guardará en medio de la abundancia, y evitará que tu corazón se desvíe. Considera la historia de la mujer samaritana, que se encontró conmigo junto al pozo. Su encuentro cambió su vida en una estación aparentemente ordinaria. Tu confianza en mí, puede llevar a encuentros divinos incluso en las estaciones cotidianas de tu vida. Recuerda las palabras de Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Tu confianza en mí, te guiará a través de todas las estaciones de la vida, hacia el cumplimiento de mis planes perfectos. La confianza en mí, es como un puente que te lleva más allá de los muros, que limitan tu potencial y te impiden avanzar. Puedes aprender de la historia de Josué, y la caída de Jericó. Aunque las murallas eran altas e imponentes, la confianza en mí, hizo que las murallas se derrumbaran. Tu confianza puede abrir caminos donde parecen haber obstáculos insuperables. Considera también la historia de Nehemías, quien, enfrentándose a la tarea monumental de reconstruir los muros de Jerusalén, confió en mí, para superar la oposición. A pesar de los desafíos, su confianza en mí, lo llevó a ver la restauración de lo que estaba en ruinas. Tu confianza puede ser la clave para reconstruir, las áreas de tu vida que necesitan restauración. La historia de Ruth, una mujer moabita que confió en mí, muestra cómo la confianza puede derribar barreras culturales y sociales. Aunque era extranjera, su confianza la llevó a ser parte de la genealogía de David y, eventualmente, de Jesús. Tu confianza puede trascender los límites que otros puedan intentar imponer sobre ti. En la historia de Pedro caminando sobre las aguas, la confianza en mí, lo llevó más allá de las limitaciones humanas. Aunque brevemente dudó, su confianza lo sostuvo sobre las aguas. Tu confianza puede llevarte a lugares donde otros temen aventurarse. Reflexiona sobre la historia del eunuco etíope que, a pesar de ser extranjero y castrado, confió en mí y fue bautizado por Felipe. Su confianza lo llevó a la plenitud de la comunión conmigo. Tu confianza puede derribar las barreras que impiden tu acceso a la plenitud de mi amor y propósito. En la historia de Pablo y Silas en la prisión, la confianza en mí trascendió las cadenas físicas y emocionales. Aunque estaban encadenados, su confianza en mí desató un poder sobrenatural que abrió las puertas de la prisión. Tu confianza puede liberarte de las cadenas que te atan. La confianza en mí es un testimonio poderoso. Piensa en Esteban, quien enfrentó la persecución y la muerte con una confianza tan profunda, que su rostro parecía el de un ángel. Su confianza en mí trascendió las circunstancias y dejó una impresión duradera. Tu confianza puede ser una luz en medio de la oscuridad. En la historia de Ananías, quien confió en mí y fue enviado a sanar a Pablo, vemos cómo la confianza puede romper prejuicios y cambiar vidas. Aunque Ananías inicialmente dudó, su confianza en mí lo llevó a ser instrumento de sanidad. Tu confianza puede desencadenar milagros y superar barreras de incredulidad. La confianza en mí te permite atravesar los muros de la duda y el miedo. Recuerda las palabras de Isaías capítulo 41 versículo 10, No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. La confianza en mí, tiene el poder de transformar el dolor en propósito y significado. Considera la historia de José, quien, después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, confió en mí, en medio de la adversidad. Aunque pasó por momentos difíciles, su confianza en mí lo llevó a ser una figura clave en la preservación de su familia y una nación entera. Tu confianza puede transformar las heridas más profundas, en instrumentos para mi propósito. La historia de Job, es un testimonio de cómo la confianza en mí, puede sostener incluso en los momentos más oscuros. A pesar de perder sus posesiones, salud y seres queridos, Job confió en mí y finalmente, experimentó una restauración abundante. Tu confianza puede convertir las pérdidas en ganancias y restauración. En la historia de la mujer hemorroiza, cuyo sufrimiento la llevó a tocar el borde de mi manto, vemos cómo la confianza puede cambiar una historia de dolor, a una de sanidad. Aunque había sufrido durante años, su confianza en mí la liberó de su aflicción. Tu confianza puede traer sanidad a las áreas dolorosas de tu vida. La historia de Jonás, quien inicialmente huyó de mi llamado, revela que incluso en medio de la desobediencia y el dolor autoenfigido, la confianza en mí, puede llevar a la redención. Aunque Jonás se encontró en las profundidades del océano, su confianza en mí, lo llevó a la superficie y a cumplir su propósito. Tu confianza puede abrir la puerta a la redención, incluso en tus momentos más oscuros. Reflexiona sobre la historia de Jesús en el Getsemaní, donde, enfrentándose al dolor inminente de la crucifixión, confió en mí diciendo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Su confianza transformó el dolor, en el camino de la redención para la humanidad. Tu confianza puede dar significado incluso a los momentos más difíciles. La historia de la viuda de Nain, que lloraba la pérdida de su único hijo, demuestra cómo la confianza puede cambiar el lamento en alegría. Aunque estaba sumida en el dolor, su confianza en mí, la llevó a presenciar un milagro de resurrección. Tu confianza puede traer vida a situaciones que parecen desesperadas. En la historia del ciego Bartimeo, quien clamó a Jesús en medio de su ceguera, encontramos que la confianza, puede abrir los ojos espirituales incluso en la oscuridad. Aunque muchos intentaron silenciarlo, su confianza en mí, lo llevó a recibir la vista. Tu confianza puede abrir tus ojos espirituales, y darte perspectivas más claras. La confianza en mí, también se manifiesta en la historia de la mujer pecadora, que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Aunque enfrentó el juicio de otros, su confianza en mí, le aseguró el perdón y la paz. Tu confianza puede transformar el arrepentimiento en una nueva vida. La confianza no siempre evita el dolor, pero puede transformarlo en una fuerza que te impulsa hacia adelante. La historia de Pablo, quien soportó muchas aflicciones, muestra que su confianza en mí, lo sostuvo incluso en medio del sufrimiento. Tu confianza puede ser la llama que ilumina tu camino en las sombras. La confianza en mí, es un ancla que permanece sólida a lo largo del tiempo, un faro que guía en todas las estaciones de la vida. Puedes aprender de la historia de David, quien, a pesar de sus errores, mantuvo su confianza en mí, y es recordado como un hombre conforme a mi corazón. Tu confianza puede ser la clave para un legado que perdura para siempre. La historia de Abraham, conocido como el padre de la fe, destaca como la confianza en mí, trasciende las generaciones. Su confianza no sólo afectó su propia vida, sino que también dejó un legado de fe para sus descendientes. Tu confianza puede influir en las generaciones venideras. La confianza en mí, se revela también en la historia de Elías, quien desafió a los profetas de Baal con una confianza inquebrantable en mi poder. Aunque enfrentó momentos difíciles, su confianza lo elevó a un lugar de victoria. Tu confianza puede llevarte a experimentar victorias sobrenaturales en tu vida. Piensa en la historia de Juan, el discípulo amado, quien confió en mí, incluso en la vejez. Aunque enfrentó el exilio en la isla de Patmos, su confianza resultó en la revelación del libro de Apocalipsis. Tu confianza puede abrir puertas a revelaciones profundas y significativas en tu vida. La historia de Esteban, el primer mártir cristiano, demuestra que la confianza en mí, trasciende incluso la muerte física. Aunque enfrentó la persecución y la apedreada hasta la muerte, su confianza lo llevó a ver mi gloria. Tu confianza puede ser un testimonio eterno de mi fidelidad. En la historia de María, la madre de Jesús, vemos como su confianza en mí, trascendió su vida terrenal. Aunque enfrentó el dolor de ver a su hijo crucificado, su confianza la llevó a estar presente en los momentos cruciales. Tu confianza puede llevarte a través de cualquier dolor, sabiendo que soy fiel en cada estación de la vida. Reflexiona sobre la historia de Timoteo, el joven discípulo de Pablo, quien confió en mí, a pesar de su juventud. Su confianza lo llevó a ser un líder valiente, y a dejar un impacto duradero en la iglesia primitiva. Tu confianza puede ser el catalizador para una influencia positiva, en aquellos que te rodean. La confianza en mí, es como un río que fluye a través del tiempo, conectando cada momento de tu vida. Recuerda las palabras de Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconocelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Al final de esta reflexión sobre la confianza, recuerda que mi deseo es que confíes en mí, en cada aspecto de tu vida. Mi amor por ti es eterno, y mi fidelidad nunca falla. Tu confianza en mí, te guiará a través de todas las estaciones, y asegurará un legado que perdura para siempre. En el viaje de la confianza, hemos explorado las poderosas lecciones, que las historias bíblicas tienen para ofrecernos. La confianza en Dios, es un faro que ilumina incluso los rincones más oscuros de nuestras vidas, transformando desafíos en oportunidades y dolor en propósito. Tu feedback es invaluable para nosotros. Nos encantaría conocer tus pensamientos y reflexiones sobre este viaje de confianza, que hemos compartido. Cada comentario es una joya que enriquece nuestra comunidad. Si este video resonó contigo, si tocó tu corazón de alguna manera, podrías considerar darle un like. No solo nos impulsa a seguir creando contenido significativo, sino que también ayuda a que estas poderosas palabras, alcancen a más personas que podrían necesitarlas. Y si aún no eres parte de nuestra familia, ¿por qué no considerar suscribirte? Así estarás al tanto de cada nuevo mensaje inspirador que compartimos. Además, no dudes en compartir este contenido con aquellos que creas que podrían encontrar consuelo, motivación y esperanza en estas palabras. Agradecemos tu apoyo y nos emociona seguir compartiendo este viaje de fe y confianza contigo. Hasta la próxima vez, que la confianza guíe cada paso de tu camino.